¡Vamos! ¡Me sigue bailando Dani! ¡Vamos! 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 ¡Trisa! ...y los estudiantes por arriba dicen... ¡Ven a ser estudiantes! ¡Ven! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos que sigue bailando! ¡Dale! ¡Yoito! ¡Ya es primavera! ¿Y cómo es? ¡A ver! ¡Dale! ¡Cuántos banderas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue así! ¡Dale! 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 ¡Toto! ¡Promoción! 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 ¡Dale! ¡Sigue bailando! ¡Arriba, Che! ¡Listo el agua! ¡Listo el agua! ¡Listo el agua! ¡Listo! ¡Para, para, para, para la música! ¡Para! 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 ¡Nos vamos! ¡Un poquito! ¡Un poquito va a ver! ¡Agua! 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 ¡Ale! 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 ¡Vamos a bailar Che! ¡Mapuche! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saludar Che! ¡Mapuche! ¡Bonum! ¡Crabá a todo Che! ¡V рабá, todos Che! ¡De una! ¡Patate! ¡ сейчас! ¡ 자� intensely! ¡� vastly disciplined!! ¡Cómo se ve! ¡Dale! ¡Mapuche interesado Mar gran para! ¡No! ¡ Ciao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta! 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 ¿Qué tal el agua, loco? Contame. No, soy hija de puta, loco. Hice un arrancado de agua caliente. ¿Agua caliente? Sí. ¿Qué tal el agua? ¿Abrazo? ¡Frio! ¡Ni hay pedo! Ya, 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 si? Está emocionado. Ahora sí, pasame agua. ¡Ahora! alcalde Le caen en la casa de Nava una para arriba Aaaaaaaaaaaa ¡L Clef! ¡L Clef! ¡L Clef! ¡L Clef! ¡L Clef! ¡L Clef! No me hagas ¡Regir había un par de mapuches! Sal boludo porque se terminaron Había un par de macuches acá atrás mío ¡Viva el Boca! ¡Viva el Boca! ¡Ella tomó! Está colorada ¡Viva el Boca! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Ayuda! Después te paso el video! ¡Vamos! 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 ¡Viva la boca! ¡Y la promoción prometa! ¡Bien! ¡Viva el centro de Đàando! ¡Viva el centro de la nacional. ¡Más falta de Holol! ¡Viva la rata! ¡Viva laạnhidad! ¡Viva la Gradevas de Barcelona! ¡Viva el centro de la homeland del Crabel! ¿Cuántos vot ov fünf? ¡Viva el centro de aquí! Recién llegado y está con nueva virra ya. ¿El Rasta? Rasta, esto va a ir duro. Esto va a ir duro. Ya lo viste, ¿no? De uno, ¡vamos! ¿No? ¿La fuerza también? ¿No? ¿Oooh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No, no, no! Seguro los chavos! ¡Vamos! ¡Me quiero escuchar! ¡Me quiero escuchar! ¡Me quiero escuchar!! ¡Vamos! ¡Vamos! Quedó recolgado aquel allá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!